buenas buenas tardes comunidad cómo andan muy pero muy buenas tardes en el día de hoy vamos a trabajar datos análisis acerca de por lo menos lo que ha ocurrido y lo que puede llegar a ocurrir con respecto al bitcoin y muchísimo más y vamos a traer dos análisis estas van a ser la de xrp y se suma también acá al análisis dogecoin dogecoin se suma al análisis así que espero que te sirva de mucho esta información acuérdate si quieres saber esto y muchísimo más este es tu canal lo único que te voy a pedir es que te suscribas obviamente también le mande ese push like que nos sirve un montón para que más personas se incorporen acá al ecosistema de invertite y no se pierdan de nada de la info del mismo modo también acá en invertite con dos últimas ten instagram nos pueden seguir para que no pierdan acá el contacto y lo mismo acá en twitter invertite con gustavo me parece que es una muy buena opción para que puedas tomar una excelente y total decisión bueno a ver a qué me refiero con este análisis que quiero por lo menos abrir en el día de la fecha y es lo siguiente que estuve posteando y espero que no se lo hayan perdido si no lo vamos a repasar en el día de hoy ustedes se preguntarán y qué se refiere esto qué es este gráfico que está atrás de lo que vemos el gráfico del bitcoin bueno en lo que respecta atrás estamos hablando de una metodología de una forma de ver un activo financiero a través de lo que vemos acá la teoría y en la teoría de wikoff y qué es esta teoría de wikoff bueno la teoría de wikoff para que ustedes entiendan habla de un análisis técnico justamente se basa eso en las cuales mediante patrones se puede dar cierta se puede dar un cierto proyecto de precios en la cual por lo menos podemos ver reflejada acá en la sombra atrás de lo que vemos el gráfico del bitcoin esto lo hemos anunciado y lo hemos trabajado también en el canal lamentablemente por algún motivo particular no puedo no no lo pudo ubicar y de hecho lo han borrado no sé por qué no lo sé sin embargo lo empiezo a reformular nuevamente en el día de hoy entonces estos patrones como pueden ver están prácticamente calcados y esto no quiere decir que lo vas al 100% se va a dar pero si vemos todos estos patrones más las pautas que dentro de la teoría de wikoff se dan desde ya activos relevantes del momento en donde puede ser por lo menos bitcoin que lo cumplimenta de muy buena manera y otros factores más que sabemos que inciden en lo que respecta el bitcoin lo podemos llevar tranquilamente la teoría de wikoff es decir que tenemos muy buenas probabilidades de que pase lo que estamos viendo acá es decir que después de haber roto los 30 mil dólares hoy en el día acá por lo menos de argentina lo que fue casi la madrugada de las nueve de la mañana podemos destacar que después llegó a casi los 28 y fíjense que está haciéndose prácticamente lo mismo lo que wikoff ha anunciado de tal forma que después ahí empieza a trabajar un rebote y empezaría a recuperarse es decir que es un falso negativo en todo caso lo que se vio hoy a la mañana si esto se cumplimenta y se da de muy buena manera empezaríamos a encontrar en los siguientes días y meses grandes y buenas recuperaciones para romper lo que vimos acá los 40 mil que se dieron y se dio y se empezó por lo menos a trabajar en lo que respecta hace unos meses por lo cual por lo menos encontraríamos muy pero muy buenos senderos de acá en adelante yo lo traigo porque es un muy buen alaisis me parece muy bueno y espero que haya quedado por lo menos lo más claro posible y acuérdense también una cosa más no terminó el ciclo por el momento no ha terminado que todavía tenemos días todavía para poder empezar a recuperar y encontrar ese nuevo pico que desde mi perspectiva que lo voy a estar por lo menos anunciando desde acá en twitter por eso que te sugiero que nos sigas en twitter que está súper importante porque acá encontramos bastante información fíjense lo que tenemos el estello de acá el 2021 cumplimentando acá los días después de lo que fue el halving fíjense acá después del halving todos los días que por lo menos tardaría en principio el beacon a buscar ese pico máximo fíjense que todavía estamos todavía en en números que faltarían a llegar y que son los 317 días por lo menos un aproximado que tenemos nosotros en lo que estimamos por lo menos en la en lo que terminar es terminaría el ciclo por lo pronto estamos en los 200 días y faltarían por lo menos 100 días más y podemos observar que todavía hemos llegado un pico en donde tocamos por lo menos una zona de acumulación como se puede ver acá abajo si lo comparamos con el 2013 como pueden observar apenas arrancó el halving encontró un pico máximo que en este caso fue en el 2021 de 60 mil dólares y en el 2013 sin mal no recuerdo fueron de 200 dólares a tal punto que de ahí empezó a trabajar una sola después de acumulación como se puede observar de acá una vez ahí luego empezó a trabajar un ascenso a tal punto de buscar otro pico y así finalizar su era en el 2013 es decir que hubo dos picos en este caso en particular desde mi perspectiva lo que podemos destacar es que los 60 mil fue el primer pico y estaría buscando una sola de acumulación de tal forma después despegar y empezar a buscar el segundo pico esto es por lo menos lo que vengo yo a destinar y a trabajar y lo que por lo menos estimo que podía cesarse en este año por lo menos o en este ciclo del bitcoin no nada es lo que quería compartir espero les haya nutrido y lo asayan por lo menos lo tengan como perspectiva como desarrollo vamos a sumar ahora y analizar los dos criptomonedas que tenemos xrp y dogecoin buenas tardes comunidad vamos a avanzar acá con el análisis de togecoin bueno lo que tenemos que tener en cuenta es justamente lo que es a nivel presente en el 20 21 y a qué me refiero con esto en el 20 21 encontramos un máximo que rondaba aproximadamente en los 0,73 por doge a tal punto que de ahí empezó a construir un canal de corto bajista como pueden observar máximos que van descendiendo y mínimos también esto nos preocupaba bueno no nos preocupaba justamente porque porque encontramos ruptura en lo que fue la fecha del 24 de mayo del 20 21 para luego salir del canal de corto bajista y empezar a trabajar nuevas cotizaciones lo que dijimos también es que a medida de que empezaba a construir nuevas cotizaciones lo ideal era que rompa esta línea de resistencia a tal que era de los 0,42 para empezar a buscar nuevos horizontes lamentablemente no lo pudo lograr de buena manera quería situarse pero no lo pudo lograr a tal forma de que empezó a construir lo que vimos acá un canal de corto también bajista lo importante era que no rompa este canal también que teníamos de consolidación que fue previo si encontramos acá fue previo lo que nos dio también un ascenso de los 0,73 y que lo mantenemos para tener nuestras perspectivas por lo menos en alto entonces que lo que encontramos acá primero principal es que lamentablemente rompimos nuestro canal de consolidación que rondaba en los 0,25 y una resistencia de los 0,42 que no lo pudo lograr a tal punto de que empezamos a escalar números totalmente diminutivos como podemos observar todavía está dentro nuestro canal o queriendo peleando o peleando la para no bajar entonces que lo que tenemos que tener en cuenta acá con dogue como podemos encontrarnos en los 0,19 por lo pronto es que no se sitúe más en este canal porque si se llega a situar que ronda en los 0,18 bajar sería totalmente más factible hasta el punto de rondar en los 0,15 por lo cual es muy importante que por lo menos no vuelva a recuperar ese canal porque si no estaríamos más en baja lo importante también y a destacar por lo pronto en caso de recuperar es buscar nuevamente nuestro canal de consolidación que nos dio tanto a menos por lo menos a un avance bastante prolongado que se encontraría como dijimos acá en los 0,25 por dogecoin esto es muy importante que lo recupere para que por lo menos empecemos nuevamente a orientarnos a algo más optimista con lo que respecta acá a la criptomoneda no vamos a avanzar con el diagnóstico y análisis ahora de xrp buenas tardes comunidad vamos a avanzar ahora con el análisis de xrp bueno lo que podemos destacar también acá con xrp es que su máximo en el 2021 por lo menos rondó aproximadamente en los 0,95 y esto fue muy sumisamente en lo que fue el mes de abril después ahí y como se puede observar a nivel de días vamos a destacar dos líneas de tendencia que nos marca por lo que lo que podemos ver un canal más macro pero bajista por lo cual mientras estemos dentro de este canal vamos a estar moderadamente en baja y esto es lo que se produjo a continuación vamos a ir a un gráfico de horas para poder verlo mejor bien como pueden observar y como bien dijimos también habíamos marcado por lo menos un canal también dentro de nuestro canal moderado de baja un canal de corto que era más pronunciado por lo menos a atender a la baja y como pueden observar todavía sigue acá está peleando y todavía sigue dentro de nuestro canal de corto bajista que es lo que tenemos que tener en cuenta con xrp para aquellos que poseemos o quieren buscar alguna entrada particular bueno vamos a extender nuestra línea macro para ver qué es lo que podemos encontrar a nivel actual como pueden observar estamos trabajando en los 0,57 por xrp por lo pronto si estamos dentro de nuestro canal de corto bajista como 28 está afuera por lo menos tendríamos más optimistas en doge pero acá en xrp como estamos dentro todavía nuestro canal de corto bajista estamos más tenemos una tendencia más a bajar por lo cual una cotización pronta a conseguir sería los 0,51 1 por xrp ahora si logramos superar este canal de corto bajista un precio asegurado por lo menos a tener en cuenta acá para tener buenos optimismos serían los 0,65 por xrp es decir que a medida de que encontremos esta cotización sería por lo menos una muy buena entrada para empezar a trabajar nuevos precios sin embargo no hay que quedarse acá porque el segundo objetivo a tener en cuenta para tener más certeza todavía es esto que pican más o menos los un dólar que se encontraría que fueron acá perdón vamos a comer carga que esto también era una línea de resistencia muy fuerte que no lo pudimos romper fíjense cómo veníamos también una vamos acá una dos tres fíjense acá cuántas veces y acá sería por lo menos el precio ideal y ni hablar si superamos acá y empezamos a consolidar buscar nuestro segundo objetivo que sería ya el hecho de romper los 1,34 para ir nuevamente a nuevos horizontes ese sería el parámetro ideal por lo pronto lo urgente lo que tenemos que lograr es que logre y se vuelva a consolidar dentro de nuestro canal moderado de baja para ir a nuevos y nuevos máximos no comunidad eso es lo que tenemos por lo menos con xrp si quieren saber esto y muchísimo más este es su canal lo único que les voy a pedir es que se suscriban se suscriban like también que nos suba muchísimo para que más personas se incorporen en la comunidad nos conozcan también acá se puedan nutrir con lo que respecta acá como saben información en twitter invertir con gustavo me parece que es una muy buena opción y del mismo modo también en twitter en instagram dos últimas te invertir te nos van a poder ubicar para que tengan la mejor info y cuanto a una mejor y excelente decisión saludos y los espero en otro próximo vídeo chao